¡Pero, amigo! 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 El pueblo lo eligió al profesor Pedro Castillo Terrones como presidente para gobernar por el periodo de cinco años. Así mismo, nosotros los licenciados de la Fuerza Armada, con los principales dirigentes, hemos acordado hacer una marcha forzada el día 3 de diciembre en respaldo del señor presidente de la República. ¡Basta ya! Nosotros, amparados bajo el derecho de insurgencia, lo vamos a hacer. Mis hermanos licenciados de la Fuerza Armada, de todo el Perú, de todo el ricóndito, están muy agradecidos con su gestión, puesto que nunca habían sido reconocidos durante décadas. Nunca le abrieron las puertas de Palacio, menos fueron reivindicados en su gobierno. Han sido reconocidos como defensores de la democracia. Van a ser condecorados los hijos del pueblo, aquellos que realmente entregamos este país en una paz. Por años, por décadas, mis hermanos licenciados de los pueblos, así como usted, campesinos, nos enrolamos en el ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea, para traer paz a este país. Bendito que nos vio nacer. Hoy en día, los grupos de poder se encargan en crear el caos total y no lo dejan gobernar. El señor presidente va a las provincias y está haciendo trabajos. Eso muy poco la prensa jamás lo va a decir. Los hermanos licenciados siempre hemos estado del lado del pueblo. Ellos están cansados de tantos problemas y quieren declararse en insurgencia. Y si en algún momento, señor presidente, este país requiere que derramemos nuevamente nuestra sangre para traerle paz a este país, lo haremos. ¡Tenga la seguridad! La solución tiene que ir porque se trabaje verdaderamente por los intereses de nuestro país, porque se resuelvan los problemas de las regiones. Pero los problemas de las regiones, ¿cuándo se resolverán? Cuando se cambie esta nueva constitución. Esta nueva constitución prácticamente nos tiene a todos los peruanos atados de manos, al punto que las regiones los vuelve ajenos a sus propios territorios. Los arrancan sus riquezas, nos roban nuestros recursos y la constitución nos dice a los pueblos que no podemos reclamarlo, no podemos defenderlo, no podemos reivindicarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente nos han puesto un marco legal prácticamente criminal con nuestro desarrollo nacional. En ese sentido, compañero presidente, hemos canalizado cinco ejes de demandas estratégicas trabajadas por los Frentes de Defensa durante muchos años y que lo hemos hecho como un programa de unidad, porque el pueblo organizado es la única forma como puede forjar su camino. Invito a seguir organizándose. Como es la consigna de los Frentes de Defensa, organizar Frentes de Defensa en los pueblos donde no existen y fortalecerlos donde están débiles. Es el momento donde todas las organizaciones sociales debemos hacer un solo cuerpo. Los Frentes de Defensa tenemos bien claro que la única salida y la única forma de hacer un camino eficaz de nuestro pueblo es justamente uniéndolos todos en un solo puño, llamando a muchos compatriotas nuestros, de alguna u otra manera, a bajar el nivel muchas veces del caudillismo que tanto daño nos hace. En este momento en la lucha todos somos iguales. Nosotros lo tenemos bien claro, que nueva constitución es la única solución. Se cierra el Congreso e instalación, asamblea, constitución de inmediato. Necesitamos ahora sumar, sumar y multiplicar. Convocamos a las enfermeras, convocamos a los profesores y profesoras, convocamos a los trabajadores y trabajadoras, convocamos a todo el país entero a cumplir lo que nuestro pueblo dice, se cierra el Congreso, pues estar presente aquí, compañeras y compañeros. ¿O no podremos, compañeros? ¿Podemos llegar aquí a nuestra Lima capital? Sí, se puede, compañeras y compañeros. Sí, se puede, compañeras. Sí, se puede, compañeras. La OEA se encuentra acá presente, pues la OEA tiene que entender y comprender que aquí ha sido legal elegir a nuestro presidente. No los quieren robar, ¿no es cierto? Como está cortada la mamadera, pues hay que vacarle, hay que vacarle, pues no lo vamos a permitir, señor presidente. Nuestro pueblo en general estamos en pie de lucha. Tenemos que convocarnos, autoconvocarnos y a unificar la unidad de los pueblos. Aquí, compañeras y compañeros, vuelvo a decir, todas y todos, una sola voz. ¡El partido que está solo, el pueblo que está en España! ¡El partido que está solo, el pueblo que está en España! Queridos hermanos y hermanas, dirigentes y compañeros del pueblo peruano, muchas gracias. Primero, permítanme saludarles en nombre mío propio, en nombre de mi familia, en nombre de este gobierno puesto por ustedes, queridos compatriotas, como siempre, esta será su casa y esta debe ser siempre la casa del pueblo. En nombre de este pueblo, de los dirigentes del pueblo peruano, quiero dar una vez más la cordial bienvenida a la Comisión de Alto Nivel de la OEA que el día de ayer ingresaron por esta puerta y nos reunimos acá, en uno de los espacios donde anteriormente esos espacios servían para otra cosa. Con muchos de ustedes, como dirigentes, con diferentes organizaciones, hoy nos sentamos a conversar en esta casa del pueblo, en ese gran comedor donde anteriormente entraban platos exquisitos y se comían a escondidas, hoy se decide reuniones y tareas de trabajo con el pueblo y con sus organizaciones. Y más que darle la bienvenida a esta Comisión de Alto Nivel de la OEA, debo decirle que el Perú es un país pacífico, el Perú está hecho de hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras, está hecho de hombres y mujeres con valores y con principios y totalmente democráticos. Y en ese marco yo vi el rostro de los representantes de la Comisión de la OEA que también sienten y ven de que hay la necesidad que estando en el Perú se dialogue también con sus organizaciones y con el resto del pueblo, con las demás instituciones que son el sentir auténtico de la organización y del pueblo mismo. Y es más, queridos compatriotas, así como ustedes están en la calle, muchísimos compañeros, campesinos, obreros, maestros, amas de casa, que están esperando de que nos olvidemos ya de los discursos. El Perú no come discursos, el Perú no come, no está esperando otra cosa, porque la crisis política no alimenta al país. El ciudadano de a pie está esperando tener un centavo en su bolsillo, el ciudadano de a pie está esperando tener un bocado, un pan en su mesa y para eso hemos venido. Pero hay cierto sector, un minúsculo sector, que emborrachados por su poder, emborrachados por otra cosa, quieren hacer creer al país que los intereses de este pueblo son otros. Yo quisiera desde acá, desde el Palacio de Gobierno, en nombre de los trabajadores, en nombre de ustedes y del pueblo peruano, saludar la decisión firme, correcta e intachable del hermano presidente de la República de México, que acaba de tomar la decisión de venir al Perú. Hermano, hablo, la esperamos con los brazos abiertos en el Perú, este gobierno y su pueblo. Y bienvenido, y bienvenido también a los demás hermanos países que forman parte de la Alianza al Pacífico. Por eso, Perú y México, hermanos en la historia, hermanos en este momento y en el porvenir, y tenemos que abrir los espacios para que desde la responsabilidad que los demás hermanos países dejan en nosotros, la tenemos que hacer con transparencia. Y le vamos a decir a los hermanos países, como los exige el pueblo, como los exigen sus dirigentes, una lucha frontal contra la corrupción. Y desde acá exhorto a la verdadera justicia, si encuentran un hermano mío en lo dado en la corrupción, que se vaya adentro. Y si mis padres están en lo dado, que se vayan adentro, porque venimos criados desde el espacio, con las uñas cortadas. Y si hay algún dirigente, alguno que se hace pasar por una familia, inmediatamente debe purgar su propio error. Debe ser castigado con el mismo peso de la ley. Pero también, eso no quiere decir que hay que callar y que el pueblo tiene que hacer un acto de mutis, porque esa corrupción histórica que todos los días y todas las semanas, todos los años, estas décadas nos ha estado golpeando y nos ha dado una cachetada al pueblo peruano. Tenemos que seguir frente, firmes, ustedes como pueblo que nos han traído acá, y este gobierno que es criado, formado, con sudor. Tenemos los principios y acá, compañeros y hermanos, la hemos dicho y la diremos siempre. Veo los rostros de todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado siempre en la lucha. Y la lucha de ustedes es su propia lucha de sus hijos. Y los que estamos acá, le corresponde a esta generación sentar las bases de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. Hoy le corresponde a esta generación, porque ¿qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán los campesinos, los maestros, los obreros, los amas de casa, los dirigentes? Es que un pueblo que elige a un gobernante que es de su misma sangre, de su misma fuerza, de su mismo principio, ponerlo a palacio y que la traicione. Sería letal, sería enfermizo, sería el gran error. Y por eso estoy acá para decirles que estamos acá con la misma firmeza que el pueblo nos ha puesto. Que estamos acá con la misma valentía y el coraje de este mismo pueblo, sediento de justicia. Este pueblo es sediento de oportunidades. Ayer, al concluir esta reunión con la Comisión de Alto Nivel de la OEA, lo dijimos, que queremos acá un equilibrio verdadero de poderes, que se reestructure esta situación del equilibrio de poderes. Somos respetuosos de la democracia y de la institucionalidad. Pero muchas veces hemos tendido las manos, llevamos nuestra bandera blanca, queremos firmar la paz y cuando te volteas, sacan su puñal. Y así no se puede trabajar. Por eso, queridos compatriotas, a través de la OEA, hemos manifestado, una vez más, hacer una convocatoria a los espacios de diálogo. Y que en esos espacios de diálogo, nuestros dirigentes, el pueblo peruano, participe. Pero el diálogo para qué. Diálogo para qué. Diálogo para ver los grandes problemas que tiene este país, las grandes desigualdades, estas tremendas brechas sociales, para recuperar la riqueza que tiene este pueblo, para darle a nuestros hijos, para darle a la población, educación, salud, el gas para todos los peruanos, el ingreso a las universidades, la segunda reforma agraria, el presupuesto para nuestras amas de casa, para las ollas comunes, la no persecución y la no encarcelación a nuestros dirigentes, el respeto y la reestructuración y la lucha frontal contra la delincuencia, reestructurar y darle las herramientas a nuestras rondas campesinas del Perú, a las organizaciones, a los hermanos maestros que están muchos años en calidad de contratados. Queridos hermanos, el Perú, así como es un país rico, es un país emergente por el descuido de los gobernantes anteriores. ¿A quién no le consta eso? ¿Quién no siente esa impotencia? Pero hoy debo decirlas de que si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo. ¡Aplausos! Queridos compatriotas, no más postergaciones a un país que tiene tanta riqueza, no más postergaciones a una clase obrera que siempre se le ha tildado y se lo ha manoseado y se ha gestado acá el cholo barato en las grandes empresas. Postergado el país, abandonado su pueblo, postergado nuestros hijos y clamando derecho muchas veces en la calle. Nada se nos ha caído del cielo. Todo es producto de una lucha y este gobierno es producto de una lucha histórica a la cual no la vamos a defraudar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esta es la fuerza! ¡La fuerza de esos tíos! ¡Esta es la fuerza! ¡La fuerza del objetivo! ¡Esta es la fuerza! Con esa misma fuerza, compañeros, debo decir al pueblo peruano que estamos agendando. Ya no acá, sino donde crea conveniente el pueblo, reunirnos con los frentes de defensa, reunirnos con los maestros, con los sindicatos, con las mujeres laboriosas del Perú, con los licenciados de las Fuerzas Armadas, con los agricultores, con las campesinas, con los jóvenes, con los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario reunirnos? ¿Por qué es necesaria la unidad? Porque muchas veces cuando ha llegado un gobierno se colude o se mece a un lado y desconoce al resto. Acá este Perú nos pertenece a todos. Acá este pueblo es de todos. Acá el Perú tiene que ser para todos los peruanos. Queridos compañeros, en ese marco debo decirles que acá el Perú es un solo puño, un solo corazón, una sola dirección. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los dirigentes del pueblo peruano! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.